Esto se ha convertido en un círculo vicioso y la gente en muchos casos no está asumiendo. Eso no significa que no asumamos la responsabilidad que le cabe a la municipalidad respecto de los propios terrenos que tienen que la obligación de mantener. No estoy hablando de eso que lo asumimos, que por ahí no llegamos a tiempo. Pero además tenemos que hacernos cargo de eso. Y nosotros tenemos que disponer de inspectores para que todos los días salgan a recorrer el pueblo y golpee la puerta y le digan, señor, me corta los pastos, por favor, primero. Eso lo empecé a hacer yo en julio del año pasado. Le dije, muchachos, salen a recorrer toda Marcos Juárez a decirle, por favor, me corta el terreno, los yuyos. Después le dejamos una notita invitándolo a hacerlo. Y después ya se nos vino el verano encima y tuvimos que hacer actas de constatación. Cientos, cientos, pero nos vemos desbordados porque ya les digo, el personal está afectado. Bueno, Verónica tiene relevado exactamente la cantidad de hectáreas que es a cargo de la municipalidad que tenemos que limpiar entre patios, entre parques, bulevares, todos los terrenos municipales inclusive. Todo lo que tenemos que hacer, pero son una cantidad enorme de hectáreas que tenemos afectado el personal de parques y paseos, que además tiene que hacer la poda, que además tiene otras actividades, ha afectado a eso. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que distraer personal, maquinarias, horas hombre de la dirección de parques y paseos, de espacios verdes que se denomina ahora, para limpiar los terrenos de los particulares renuentes a hacerlo. Es decir, ese es el caos que vemos ahora y que nos vemos absolutamente sobrepasados por ese tema. Es decir, el vecino en muchos casos, hay muchísimos, pero muchísimos, que a la primera vez que le decimos, van y cortan los pastos y está todo bien. Pero hay otros que no lo hacen. Es más, vienen desafiantes y nos dicen, no lo vamos a hacer. Desafiantes, ¿eh? Entonces, es decir, tenemos que hacerlo por la fuerza. Por la fuerza implica un despliegue jurisdiccional, que yo tengo que pedir una orden de allanamiento en el caso de que esté cerrado. Es decir, es todo un movimiento interno en el cual debemos disponer de personal, de gente, de gasto municipal, para cortarlo al vecino, porque a él no se le ocurre no cortarlo. ¿En serio eso sucede? ¿En gente? ¿Gente que viene y le dice, no lo vamos a cortar? Muchísima gente. O gente que viene y me dice, ese terreno no es mío. Ese terreno no es mío. ¿Y cómo lo sé yo? No, yo se lo vendía a fulano. Y vamos y corroboramos. Es decir, ¿por qué? Porque todo eso, nosotros constatamos el terreno. Bueno, vamos a la esquina de, vamos a hacer unas calles paralelas para no ser, vamos a decir, de Irigoyen y Primero de Mayo. No existe esa esquina, pero bueno, vamos a ponerle eso. De Irigoyen y Primero de Mayo. ¿Quién es el dueño? Vamos a Catastro, relevamos, sacamos la nomenclatura, a ver a nombre de quién está. Venimos y decimos, el terreno que está, cito, en la esquina de Irigoyen y Primero de Mayo, pertenece a fulano de tal, la nomenclatura es tanto para intimarlo, ¿no? Para hacer debidamente el acta. Hacemos el acta, la notificamos, muchas veces se niegan a recibirlo, se la debe dejar por debajo de la puerta porque no se encuentra. Muchas veces el domicilio fiscal denunciado no coincide con el domicilio real, porque se mudó, es decir, hay una serie de temas, de cuestiones que nosotros debemos prever y debemos ajustarnos para eso. Eso lleva un tiempo enorme. Tanto es así que cuando llegamos acá y a los fines de agilizar este tema, yo ofrecí la asesoría letrada para que los chicos ayudaran a los inspectores a formalizar las actas y agilizar el tema. Ahora, también, el doctor Villarreal González, Lorena o Estelita, y tienen que escuchar las denuncias de la gente que muchas veces vengo a denunciar la existencia de Yuyos en tal lado. No, la gente se sienta y cuenta su historia. Entonces nos lleva un montón de tiempo que a ellos no les permite abocarse a las tareas específicas de asesoría letrada. Entonces, es una cuestión que se ha desmadrado de tal manera, pero ya les digo, la municipalidad por sí en condiciones normales estaría en condiciones de cumplirla. Pero claro, como se ve una sobrecarga de temas, de cuestiones de terrenos en estas condiciones, es que nos vemos por ahí sobrepasados y no tenemos la respuesta en el tiempo que la gente necesita y no tenemos más que tomar el reclamo y ponerlo en la cola de todas las cosas que tenemos que hacer. Partir el personal que tenemos entre lo que es a nuestro cargo y disponer otro para que vayan a limpiar. Después, cuando vuelve, tenemos que hacer otra acta en el cual se constata que el terreno fue limpiado por la municipalidad, pasar la obra pública para que eso se cargue en el cedulón del vecino ese, el costo del trabajo realizado. Es decir, ustedes ven todo el despliegue que necesita, se necesita porque a un vecino se le ocurrió no cortar el pasto.